Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conmary Rávago. El día de hoy, ahora sí que espero que tengan muchas ganas de escuchar de historia, de saber la trayectoria que llevamos los mexicanos en este estado, en Arizona, antes y después de que fuera parte de Estados Unidos, porque tenemos una eminencia cuando se trata de la historia de los mexicanos, de los chicanos aquí en este estado, pero sobre todo es un día de pregúntale a David de AARP, que se ha convertido en la enciclopedia para Conmary Rávago en temas tan importantes como el Seguro Social, como el Medicare, como la cuestión de finanzas, y ahora también abundando un poquito más en nuestra historia. Como lo hemos dicho tantas veces, tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos para saber a dónde vamos, ¿verdad David? ¿No es así? Bienvenido. Mira, yo comparto tu alegría y ya llevábamos algún tiempecito queriendo traer al señor Frank Barrios, que como bien lo dices, es un historiador. Lo hemos tenido en nuestra oficina en Peoria y lo ha hecho en inglés para la población anglosajona, ha contado la historia de los mexicanos, específicamente acá en Phoenix. Entonces, pues yo ya buscándola, lo busqué a él y lo bueno de todo es que ya lo tenemos por aquí en el estudio y vamos a hablar con él, vamos, como dijimos tú y yo, Mari, vamos a exprimir a Frank hoy, ¿verdad? Mira, tantos años de darle lata yo con el micrófono y una cámara a Frank, y es un verdadero honor tenerte Frank hoy en nuestros estudios con Mari Rávago en este nuevo proyecto que es Periodismo con Propósito, y sobre todo honrada porque traes muchísimo a la mesa de conversación. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, bienvenido a ustedes también y gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, háblanos un poquito, ¿cuándo inicia la historia, Frank, de los mexicanos en Phoenix particularmente? ¿Cuándo se inician a ser presente? Sabemos que fue mucho antes de que fuéramos a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero no en Phoenix, el problema era la norte parte de México era Tucson, Yuma, todo eso, para el norte del río Gila era la tierra de los indios, de los apachis, y no podían entrar, pero sí dijeron que la parte norte de la Gila era parte de México, pero en realidad no era porque no tenían puestas, no tenían nada al norte del río Gila. ¿Y le tenían miedo también a los apachis? También, los apachis eran bravos, bravos, sí, pero después de la guerra con México... ¿En qué año? Empezó en 1848, y entonces 20 años después de eso empezaron la ciudad de Phoenix. 20 años después. 20 años después. Frank, yo me acuerdo de las historias de mi abuelo, el que me decía él que él no tenía un acta de nacimiento porque los apachis en esa época saqueaban las pequeñas casitas, llegaban y ponían una sábana y todo lo que encontraban lo echaban ahí, y entre tantas cosas se observaron mi abuelo. A tus abuelos le tocó vivir eso. Exacto, entre esas cosas se fue el acta de nacimiento de mi abuelo, así que le tocó batallar para conseguirla, y era una de las tantas historias que disfrutaba yo de niña también en ese aspecto. Pues los apachis eran como la mafia, puedes pagar y no te dan daño. Frank, entonces vamos por partes. En 1848 se da la guerra de Estados Unidos contra México, ¿cierto? Y estamos hablando de que antes de esta guerra ya había mexicanos acá, pero del lado sur del río Gila. Sí, Tucson, Yuma eran ciudades de México. Después de, no sé si has oído del Gattison Purchase, después de la guerra con México, Estados Unidos vinieron a México y compraron la área del río Gila hasta la frontera que tenemos ahorita. Le dieron dinero a México para comprar. Ahora, fuera del aire me habías contado, Frank, que Estados Unidos tenía mucho dinero para comprar y México necesitaba mucho dinero y que tuvieron la oportunidad de comprar Chihuahua y Sonora y muchas partes, pero que al final de cuentas solo compraron ese pedacito del río, al norte del río Gila, ¿correcto? Al sur. Al sur. Sí, y el problema es que Estados Unidos dijo, esa tierra es desierto, no vale por nada. ¡Qué equivocados! Y no vamos a comprar el mínimo que tenemos que comprar. Ya, entonces la guerra, 1848, se da entre Estados Unidos, México. Hemos dicho que es lógico que antes acá era México, esas partes. Entonces, después de la guerra viene el Gadsden, ¿dijo? Gadsden Purchase, la compra de Gadsden. Gadsden era un hombre, me imagino una persona, ¿cierto? Sí, sí, es el nombre de la persona que estaba negociando con México. Claro. Entonces, compran y 20 años después empieza a poblarse, podemos decir, el área que conocemos ahora como Phoenix. 20 años después de la guerra con México, 48 era la guerra con México. Sí. El Gadsden Purchase empezó mucho antes de eso. Claro. No antes, después de eso. Ok. Pero en Phoenix, no, poblaron a Phoenix hasta 1868. Y entonces la población cuando empezaron a Phoenix, eran medio de la gente viviendo aquí, eran mexicanos. Y los otros eran europeos, chinos, gente de diferentes partes de Europa. Curiosamente que estábamos aquí los mexicanos, ya nos convertimos en ese instante también como personas de segunda clase, ¿no fue así? No, cuando empezamos. No, cuando empezamos. Cuando empezamos tenía mucha gente que tenían dinero, tenían tiendas. ¿Haciendas? No, sí, mexicanos, mexicanos, como Miguel Peralta. A ver, Miguel Peralta. Era muy famoso. Personas, tenía una tienda en la calle Central y Washington. Y la primera correa de Phoenix era en su casa. Y ahora tenía casa muy grande y muy importante. era parte de la historia de Phoenix y de Arizona. Y también Jesús Otero era otro, que tenía el más grande casa de Phoenix. Tenía mucho dinero, tenía ganado, tenía tiendas. Y no era nomás, cuando empezaron, tenían mexicanos con dinero que estaban aquí. No más, eran nomás pobres. Eso es lo que quería la aclaración, para que vean que hay una historia que ha variado, que ha cambiado. Vamos a irnos rapidito con Víctor Hugo, quien se une a nuestra conversación vía telefónica. Víctor Hugo, muy buenos días. Adelante con su pregunta o comentario para nuestros invitados del día de hoy. David Parra de ARP y Frank Barrios, historiador de aquí, de nuestro valle. Adelante. Ah, sí. Solamente por lo siguiente, ¿verdad? Quiero hacer notar que la guerra en México, Estados Unidos, no empezó en 48, sino fue cuando terminó la guerra, comenzó en 1846, ¿verdad? Y lo que dice el señor, pues claro, obviamente lo está viendo desde el punto de vista de él, nacido aquí, con varias generaciones ya, este, avecindados aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en realidad esa guerra fue una guerra totalmente injusta, en la cual los Estados Unidos, que ya empezaba a hacer su política expansionista, los mexicanos, por tenerlo más cerquita, fuimos las primeras víctimas, precisamente, de ese espíritu expansionista y de conquista que trajeron los ingleses con su mentalidad, ¿verdad? De aquí a los territorios nuestros. Y cuando digo territorios nuestros, me refiero a todo el continente, ya que esto estaba poblado por poblaciones indígenas, y los Estados Unidos, ya conformado como una patria, como un país, pues quiso hacer su expansionismo. Y compró, poniéndole la pistola en la cabeza... ¿Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo, mire, le agradecemos mucho sus comentarios, son muy buenos. Lo que quisiéramos hacer, más bien, es enfocar la historia de Phoenix, no tanto abarcar, estamos de acuerdo en todos esos conceptos que se conocen de la historia. Lo que nuestro énfasis, debido al tiempo que tenemos acá en la radio, es enfatizar nada más la historia de Phoenix, nada más que estábamos hablando un poquito de trasfondo. Pero le agradecemos mucho su comentario. Me parece muy bien, gracias. Gracias, gracias, Víctor Hugo. Bueno, volviendo a la historia de Phoenix, Frank, yo quisiera, ¿quiénes se pudieran considerar los primeros? Me contaba que hay una mujer muy en particular que se puede considerar como que la primera que llega por acá. La historia dice que el Jack Swilling era el primero que empezó a hacer negocios aquí en Phoenix. ¿Jack Swilling? Jack Swilling, muy famoso porque quería hacer canales como los indios Jojo Camantes. Y su esposa se llamaba Trinidad Escalante. Y ella nació en Hermosillo, Sonora. Y ella era la primera que no era nativa india de este área. La primera... Sus padres eran de España, pero ella nació en Hermosillo. Era mexicana, ¿no? Pero era la primera que no era india nativa que estaba aquí en la ciudad. ¿Y se casó con un anglosajón? No, eso pasó bastante. Muchos de los americanos estaban casándose con mexicanas. Pero ella casó con el Jack Swilling. ¿No era muy buena persona él o sí lo era? No, pues murió en la prisión en Yuma. Pero no era... Estaba usando drogas y era alcohólico. ¿Alcohólico? Alcohólico, pero no anónimo. Pero era un buen hombre. Pero la problema es muchas de las veces estaba... Drogado. Drogado. En pocas palabras, este problema de la drogadicción que vivimos hoy en día, o sea, tiene historia, pero muy profunda. No es cosa nueva, en pocas palabras. Para muchas personas, el ver estos tipos de vicios dentro de nuestra juventud, dentro de nuestras familias, es algo novedad. Pero desde esa época ya se daba, no solamente el alcoholismo, también las drogas. ¿El opio era o qué era en esa época? No, era... El problema que tenía, estaba herido en la guerra civil. Y los doctores le dieron laudrum. Y es opium. Laudrum. Ajá. Y se hizo victo. Se ha sido victo, pero también quería tomar y hacer la lágrima las mismas veces y no sabía qué estaba haciendo. Y era buen hombre, pero cuando ya tenía su mente, estaba haciendo muchas cosas buenas. Era uno de los primeros en Arizona. Pero cuando tenía las drogas y el alquehólico, ¿quién sabe qué? Oiga, oiga, Frank. Acá por estas áreas, como que se siente un pequeño orgullo de la gente de Sonora. Yo soy de Nayarit. Y de Hermosillo, como que se creen así mucho. ¿Se imagina ahora con lo que les está contando qué va a pasar con todas estas personas? Yo muchas veces digo... Reitero, David, con todo respeto. Yo no me creo mucho. Soy de Sonora. Tengo orgullo grande. No, no, pero es que está muy pegada la historia. Te digo, Sonora es diferente en Nueva México, California, pero en Arizona era como ni teníamos frontera. Los mexicanos podían entrar y salir cuando querían en los días antes. Y la única, la mayor de la gente que vinieron de Arizona, la más mayor, eran de Sonora. De Sonora. Y el modo, la lengua, todo era de Sonora. Oiga, un poquito más de Trinidad Escalante. ¿Qué más? Esa señora se casa con Jack. ¿Y qué más puede decirnos de esta primer mujer no india que viene por estos rumbos? Vivo, vivió su vida aquí en Phoenix y está enterrado aquí al cementerio St. Francis, el cementerio católico. Vamos a continuar, señores, con esta conversación. Invitamos también a nuestros radioescuchas que nos llame al 602-759-1910. Si gustan participar en nuestra conversación, volvemos más de Conmary Rábago. Mercadotecnia Móvil es una estrategia inteligente que reditúa abundantemente para tu negocio. Por ello, te recomiendo a los expertos Acuna Pro. Profesionalismo, excelente calidad y servicio excepcional en camisetas, uniformes, cachuchas, artículos personalizados. Acuna Pro, tu recurso para estampado y bordado. Te ofrece también impresión digital en tarjetas de negocios, banners y mucho más. Llámales al 623-205-3017. Diles que Mary Rábago te recomendó. Acuna Pro, 623-205-3017. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Los viernes a las 9 de la mañana, aquí en la Onda 1190, escucharás todo acerca del mundo económico. Impuestos, negocios, Obamacare, cursos y todo lo que necesitas saber para que las finanzas en el hogar o en tu negocio sean sanas. En la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán. Un programa de Durán Accounting Solutions, viernes a las 9 de la mañana, aquí en la Onda 1190. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al son de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, un lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arger, de Misión Fuente, y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior, clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros y me alegra que haya generado tanto entusiasmo, tanto interés esta conversación el día de hoy, hablando sobre la historia de los mexicanos en el área de Phoenix. Hoy nos acompaña el historiador Frank Barrios y es un programa más de Pregúntale a David de AARP, que también están enfocados en nuestra historia. Muy importante, como lo hemos dicho tantas veces, el conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Le agradecemos a Víctor Hugo, que ya se comunicó con nosotros vía telefónica, nos dio su opinión. También María, que se nos impacientó, puede volver a llamar. María y usted que nos está escuchando, nuestras líneas como siempre aquí con Mar y Rábago están abiertas al público para escuchar su comentario, su opinión o su pregunta para nuestros invitados. ¿Dónde nos quedamos? Hablando de este señor que le gustaba el chupe un poco, pero que estaba casado con una de las primeras mexicanas que registra la historia, exacto, aquí en el área de Phoenix. Los micrófonos, por favor, Quique. A ver, ahí vamos, ahora sí. Gracias. Trinidad Escalante, Frank, poquito más, un poquito más de ella, tengo entendido, nos dijo fuera del aire, que se celebró la primer misa por acá de Phoenix en su casa. Exactamente, era muy católica y pobrecita porque tenía un esposo. Necesitaba la fe para aguantarlo. Exactamente, pero ella era muy religioso, tenía, dicen que tenía como siete niños con el Jack Swilling. No sé qué pasó con los niños, pero tenía siete niños del Jack, pero era muy religiosa, era católica, y la primera misa católica que se hació aquí en Phoenix era en su casa. Tremendo. También hablábamos de un tal Mariscal o Marshall que operó por acá, Enrique Garfias. ¿Quién era él? Él era muy famoso en los años cuando empezamos la ciudad. Nació en California cuando era parte de México y vino aquí como 1860 y lo electaron cinco veces al Marcial. ¿Porque les cayó bien o porque tenía mucha influencia? Era muy bravo, podía agarrar, tenían historias que todos los malditos que agarraba y poner en la cárcel, era muy bravo. Y la gente, los americanos y los mexicanos, los dos, electaron el Town Marshal cinco veces. Lo eligieron, lo eligieron como el Mariscal en cinco ocasiones. O sea, que él iba siendo la segunda al J.R. Pye. ¿Se religía? Pues J.R. Pye era el sheriff del condejo. Del condado. Del condado. Pero él era el sheriff de la ciudad de Phoenix. El Marshall, sí. El Marshall. Ok, Frank, yo quisiera que nos ayudara a entender poquito más de que la relación de los europeos, entre paréntesis, los blancos, con los mexicanos en esos primeros años de la historia de Phoenix era relativamente buena. ¿Cordial? Sí, cordial. Cordial, porque teníamos personas como Miguel Peralta, José Otero, Enrique Garfias, y eran negociantes y eran hombres de dinero. Y los, no eran perfectos, pero eran cordial con la gente, los americanos que estaban aquí. ¿Cuándo empieza a cambiar todo, Frank? ¿Cuándo se da esa vuelta de la cual todavía tenemos secuelas o estamos experimentando hoy en día? Cuando vino el tren, porque era muy difícil entrar a Arizona cuando no teníamos tren. Cuando empezaban el tren cerca del 1900, entonces la gente del oeste de Estados Unidos empezaron a venir a Arizona y ellos tenían, especialmente los del sur, porque ellos no pensaban que los únicos eran los americanos, los blancos, y empezaron a pasar leyes contra los mexicanos. Desde esa época. Sí. Entonces, el problema comenzó cuando otros estadounidenses de otros estados empiezan a emigrar a Phoenix, que empiezan, que traen consigo los malos, vamos, los malos deseos, malos pensamientos. Entonces, si se ponen a tantita tensión, es exactamente lo que pasa hoy en día. Son fondos de otros estados del país los cuales siguen alimentando esta retórica anti-migrante que vivimos aquí en Arizona, irónicamente. Exactamente. Los indios pueden decir la misma cosa. Ellos eran primero, alguien vino y agarró todo y ellos no tenían nada. Pero la misma cosa. Nosotros, yo soy nacido aquí en Phoenix, pero hay gente que viene de otros lugares y ellos quieren hacer la ley, quieren hacer todo. Pero cuando empezó uno, empezó la Liga Protectora. A ver, a ver, eso. Ok, vamos por partes, Frank, vamos por partes. ¿Cree que ya deberíamos entrar a la parte de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya podríamos entrar o hay algo que quisiera? Bueno, la única cosa, eran bastante discriminación. Después, cuando vino el tren, todo cambió. Y era bastante discriminación contra el mexicano. Pasaron leyes contra English only, inglés, único inglés. No se podía hablar español. Exactamente. Leyes contra eso. Y uno mexicano, otra vez, de Hermosillo, se llamaba Pedro de la Lama, empezó la Liga Protectora Latina aquí en Phoenix. Y era una organización para proteger los negocios mexicanos. ¿Se podrá decir que eran como de las primeras organizaciones protectoras de hispanos que se fundó acá en Phoenix? Exactamente, exactamente. Que es lo que hoy conocemos como chicanos por la causa, como Lula, como Maldef. ¿Esas vinieron después? Después. Pero era la primera. De ese tipo, es lo que quiero mencionar. De ese tipo. Y organizaron para ayudar. Pero empezó aquí en Phoenix con Pedro de la Lama. Él era de Hermosillo. Vino en 1890 aquí a Arizona. Y empezó esto cuando vio que estaban discriminando con los mexicanos, que ya tenían tiendas, negocios aquí. Mucho como cuando Russell Pierce estaba aquí. Pero era, este estaba pasando en 1914, 15. Entonces, curiosamente, en ese entonces los mexicanos que radicaban aquí en el área eran pudientes. Tenían buena economía, tenían fondos, generaban a la economía. Y aún así había discriminación. Hoy en día es lo contrario. Es la mano de obra lo que se representa más dentro de nuestra comunidad. Aunque vamos en pasos agigantados dentro de los pequeños negocios. Pero la gran mayoría sigue siendo mano de obra. Sí, es la verdad. Pero entonces tenían hombres de dinero, muy famosos. Pero el mexicano era bastante aceptado en Phoenix. Y en el sur teníamos legisladores que eran sangre mexicana. Uno de Tucson era Ochoa. Y otro de Tucson, no de Tucson, de Yuma, Redondo. José María Redondo era representante de la gente de Yuma. Y Ochoa era representante de la gente de Tucson. O sea, era más normal, era más aceptado. Había más participación de los mexicanos en ese entonces. Pero cuando vinieron gente de otros lugares, querían hacer... ¿Dominar? Dominar y querían hacer todo como... Donde vinieron y donde vinieron no tenían mexicanos. Y entonces empezó discriminaciones. ¿Qué época fue esta? ¿Qué década? ¿1900? Cuando después de la... Cuando el tren estaba viniendo a Phoenix al 1900. Y entonces después de eso vinieron gente de otros lugares. Porque era muy facilito entrar a Arizona con el tren. Antes que tenían muy difícil entrar a Arizona. Y era el desierto, aquí iban a venir, decían que, ¿verdad? Oiga, Frank, ¿y qué pasó con... Usted contó de que parte de las leyes que había en aquel entonces, había una que se descubrió cuando alguien trató de comprar terrenos. Oh, sí, eso pasó después de la Guerra Segunda. De la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a esperar, porque hay que ir por partes. Creo que es importante. Bien, entonces viene la Segunda Guerra Mundial. No sé si vamos a pausa. Vamos a la pausa. Esta es la musiquita. Andarén nos está dando la señal. Enrique Mañón, nos vamos a una breve pausa comercial. Más que interesante, únase a nuestra conversación. Juntos aprendemos un poquito más de la historia de los mexicanos en el área de Phoenix. Con Marí Rábago, aquí en la 1190. Mercadotecnia Móvil es una estrategia inteligente que reditúa abundantemente para tu negocio. Por ello, te recomiendo a los expertos Acuna Pro. Profesionalismo, excelente calidad y servicio excepcional en camisetas, uniformes, cachuchas, artículos personalizados. Acuna Pro, tu recurso para estampado y bordado. Te ofrece también impresión digital en tarjetas de negocios, banners y mucho más. Llámales al 623-205-3017 y diles que Marí Rábago te recomendó. Acuna Pro, 623-205-3017. Cultura Migrante Soy Enrique Mañón y te invito a que sintonices Cultura Migrante. Un espacio de difusión cultural y un lugar de encuentro entre diferentes puntos de vista. Cultura Migrante nos incluye a todos, porque todos hacemos y formamos parte de la cultura migrante. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por la onda 1190 AM. Cultura Migrante Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions. El aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista. Cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista, un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista, no se lo debe perder. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, un lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Hemos comenzado una nueva etapa entrando al séptimo año de su programa favorito y líder de la radio en español, Mujeres Únicas, conducido por la amiga de todos ustedes, Estela Paulini, quien junto a una gran profesional como Rosa Macías, les traeremos el acontecer de la noticia, entrevistas únicas, segmentos de salud, finanzas, consejos de nutrición y belleza, eventos comunitarios y grandes concursos. Mujeres Únicas, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en la 1190. Y recuerde, usted es nuestro invitado de lujo. Amigos, soy Mari Rávago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior, clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Hola amigos, les saluda Anabel Castro Thompson de Hospice Adabali, invitándolos para que nos acompañe el martes a la 1 de la tarde, aquí por la 1190. Como siempre, estaremos hablando de los servicios que ofrece Hospice Adabali, cuidado en casa, cómo hacer que el paciente se sienta cómodo con el apoyo de nuestro equipo en casa. Además, orientamos a la familia a sobrellevar una situación difícil. Acompáñenos los martes a la 1 PM, aquí por la 1190. Los esperamos. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros. Es David que está desesperado, que trae mucho que compartir con ustedes el día de hoy aquí con Mari Rábago. Y le enviamos un saludo muy caluroso a Luz, quien se comunicó vía telefónica para felicitarnos por el trabajo. Gracias, Luz, por su apoyo, por estar pendiente. También a Oscar Hernández, que nos está enviando textos. Es un placer poder compartir con ustedes esto de Periodismo con Propósito, juntos educarnos, informándonos sobre tantos temas. Y el conocer la historia de los mexicanos en el área de Phoenix aquí en el estado es importante para saber a dónde vamos. No nos cansamos de repetirlo. Gracias a David Parra de AARP que nos hace posible este tipo de programas y sobre todo el enriquecernos con nuestra historia, David. Eso es importante. La historia siempre tiene mucho que decirnos y nos puede motivar para el futuro, para tener la mentalidad apropiada y tomar las debidas acciones para poder seguir progresando. Qué deleite tener a Frank Barrios con nosotros. Ah, no, no, olvídalo. No, es que, pues, para dar gracias a ustedes, te voy a dar como, escribí el libro Los Mexicanos de Phoenix y voy a dar tres libros a usted y puedes darlos o usarlo donde quieres. ¿Qué le parece si lo regalamos al aire? Está bien. Me regala uno a mí y dos al aire. ¿Le parece bien? Los Mexicanos de Phoenix se llama. Y voy a dar mi firma. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de dos temas rapidito, la discriminación y la migración. Poquito más sobre la discriminación que existía en esas épocas, en los 1900, temprano, en esa década. Se podía ver, creo que, inclusive en la adoración, en la religión. ¿Qué nos puede contar de eso de la Basílica de Santa María? Sí, sabes, cuando empezaron a Phoenix, los mexicanos construyeron la primera iglesia católica de Phoenix y también ellos, la propiedad, la tierra. El terreno. El terreno donde está la iglesia estaba donado por Miguel Peralta. Mexicano de Hermosillo. Y Jesús Otero, mexicano de, pienso que él era de Nueva México, pero era mexicano. Y un italiano que su esposa era mexicana. Todo ese terreno estaba donado por esas personas. Y entonces los mexicanos construyeron la primera iglesia católica en 1881 aquí en Phoenix. Perfecto. Pero en 1893, 96, pienso, vinieron franciscanos, padres de Europa, eran alemanes. Y empezaron a construir la iglesia que ves ahorita en Santa María. Y la primera cosa que ellos hacieron cuando ya estaba completado, dijeron que todas las misas en español van a ir en el sótano. Y los del inglés van a estar arriba. Y se enojaban tanto la gente mexicana aquí de Phoenix. Era como guerra de los americanos contra los mexicanos aquí. Porque ellos construyeron la primera... Templo católico. Sí. Y también la tierra donada. Donaron hasta la tierra. Y no se podían reunir en el primer piso. Sí. Porque las misas van a estar en el sótano. Claro. Bueno, vamos a agradecer entonces en este momento. Tenemos una persona al aire que tiene que pasar al aire si quiere el libro de Frank Barrios autografiado. Entonces vamos a pedirle aquí que nos pase el nombre de esta persona para que nos diga quién es. Y por supuesto será el primer ganador de estos dos libros. Disculpa la interrupción, Frank, pero la gente está más que interesado en este libro. Vamos a pedirle que si usted está interesado en obtener uno de estos libros, nos den las primeras dos llamadas que nos lleguen al 6027-59-1910. Se llevan un libro autografiado de los mexicanos en Phoenix por Frank Barrios. Y quiero, Mari, que la cosa aquí es que no es nuestra intención vender libros. No, está regalado. Pero también Frank nos va a dar información antes que termine el programa de dónde pueden adquirir su libro las personas que lo quieran. Por supuesto, muy merecido. Bien, la inmigración, Frank, la inmigración, obviamente siempre ha habido inmigración. Pero en esas épocas, en la época de la primera década de 1900, ¿qué es lo que atraía a la gente específicamente mexicana a Phoenix, a estas áreas? A Phoenix, ya mero era agricultura todo. Agricultura. Arizona, muchas vinieron para las minas, porque teníamos muchas minas en toda Arizona. Pero aquí en Phoenix, la mayor que estaban viniendo es para agricultura y trabajando en las agriculturas. Pero, y también la guerra con México. Bueno, permita, la guerra con Estados Unidos, con México. No, no, la guerra en México, con Pancho Villa, Zapata. O la revolución. La revolución. Hice que mucha gente buscara, vamos, refugio, una mejor vida y se vino también para acá. La misma cosa que ves en Siria, en los lugares, toda la gente que no tienen casa, no tienen nada, vienen buscando ayuda. Claro. Mucha gente de revolución entraron a Estados Unidos. Claro. Perfecto. Más que interesante, es que una hora no nos alcanza. Así que lo vamos a comprometer, Franca, que regrese próximamente para seguir con esto. Mientras tanto, nos vamos con Alicia y Sonia, que me parece son las ganadoras de los libros de los mexicanos en Phoenix. Muy buenos días, Alicia, adelante. Alicia. Buenos días. Buenos días, felicidades. Usted se lleva uno de estos libros. Asegúrese de darle su teléfono a Quique, a nuestro operador de controles, para que lo pueda llevar. Y gracias por estar en sintonía. ¿Qué le parece el programa, la historia de los mexicanos en Phoenix? Me parece muy bien, muy informativo. Siempre hago su programa, Marley, y muchas gracias por la información que está en Maldonado. Y tengo un niño de 11 años, que me encanta la historia también. Pues felicidades. Usted se lleva uno de estos libros. No me cuelgue. Le vamos a tomar los datos para decirle dónde y cómo lo puede recoger. También nos vamos con Sonia. Adelante, Sonia. Muy buenos días. Sonia, buenos días. Ahí estamos. Yo le estoy de vacaciones y estoy escuchando su programa. Y pues me interesa mucho aprender un poco de la historia de México, ¿verdad? De las primeras personas que llegaron aquí. De los mexicanos, en fin. Y yo le doy el libro y digo, ah, pues qué bueno. Rápido, a ver si me lo damos. Pero es que bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Sonia. Y felicitaciones por su programa. Gracias por estar en sintonía y apoyar a nuestro proyecto de periodismo con propósito de Conmary Rávago. Alicia y Sonia se llevan los dos libros que estamos regalando. El tercero es para mí porque yo quiero escuchar y aprender más de la historia de los mexicanos aquí. Para de esa manera poder compartirlo con ustedes. Gracias a Frank Barrio por ser tan generoso con nosotros. Ahora, Frank, ya estamos en esta situación donde hay el estira y afloja ya la división, la discriminación entre los mexicanos, sobre todo dentro de la religión. Porque me dice usted que fue un sacerdote quien determinó que las misas de los mexicanos deberían ser en el sótano de lo que es St. Mary's Cathedral, la Catedral de Santa María que conocemos hoy en día. Sí, y no quería cambiar. Y es muy interesante porque tenía mucho, todo lo que yo he visto y estudiado, es que él no tenía muchos amigos mexicanos. pero por algo, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por el dinero? Porque los que estaban dando los dineros eran... Había soborno también en la iglesia, en pocas palabras. ¿Quién sabe qué me dijeron? Si yo te doy el dinero para la iglesia, pero yo no quiero ir a la iglesia con mexicanos. ¿Y quién sabe que agarró el dinero y dice, voy a agarrar tu dinero, pero voy a poner los mexicanos abajo? Cuestionable también esa fe, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora, Frank, para ir avanzando, ¿verdad? Porque nos queda solo un segmento más. La Segunda Guerra Mundial y los mexicanos, específicamente del área de Phoenix. ¿Qué hay de eso? ¿Qué los motivó a ir a la guerra? ¿Por qué fueron? Porque fueron muchos, ¿no? Sí, pero eran americanos, pero de sangre mexicana. O sea, mezclados ya. Había mexicanos, ya habían tenido hijos acá, ya había una mezcla de mexicanos y mexicanos norteamericanos. Lo que conocemos hoy en día como chicanos. Sí, exactamente. Pero es una palabra que no usan ahorita. Antes era chicanos, mexicanos, americanos, pero todos los hombres querían ir. Cuando los japoneses empezaron la guerra en Pearl Harbor, todos querían ir a pelear. Y los mexicanos eran la misma cosa. Y muchos mexicanos en la Primera Guerra pelearon contra los normales. Nos vamos a una pausa y regresamos con muchísimo más de la historia de los mexicanos en Phoenix con el historiador Frank Barrios y también, por supuesto, David Parra de AARP. Pregúntale a David. Ya volvemos. Mercadotecnia Móvil es una estrategia inteligente que reditúa abundantemente para tu negocio. Por ello, te recomiendo a los expertos Acuna Pro, profesionalismo, excelente calidad y servicio excepcional en camisetas, uniformes, cachuchas, artículos personalizados. Acuna Pro, tu recurso para estampado y bordado, te ofrece también impresión digital en tarjetas de negocios, banners y mucho más. Llámales al 623-205-3017 y diles que Mari Rábago te recomendó. Acuna Pro, 623-205-3017. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. Llamando al 623-249-4548. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM. Un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmary Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior, clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Blanca Heribes y John Herrera te invitan a escuchar Mi Dinero, Tu Dinero. Hola, soy Blanca Heribes y te daré información sobre impuestos, el número ITIN y todo lo relacionado con tu negocio como licencias y LLC. ¿Qué tal? Soy John Herrera, agente con licencia de seguros autorizado por el Estado de Arizona. Te diré cómo proteger tu auto, casa, vida y negocio. Tendremos abogados invitados para ayudarle en casos de inmigración y penales. Los martes a las 9 de la mañana con American Family. Persigue tus sueños, nosotros los protegeremos. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Esto es Maratón. Nos vamos con María, Javier, Víctor y después José Luis en línea. Adelante, María, rapidito y directo como el dermatólogo al grano porque nos queda poquito tiempo. Gracias por unirse a nuestra conversación, María. Adelante. María. Se nos fue María a la de uno, a la de dos. Ahí está María. Se nos fue. Nos vamos entonces con Javier. Buenos días, Javier. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Javier. Adelante. Hola. Esta es la historia de la discriminación que está tratando. En la iglesia, aquí, pasó. Yo escuché una plática de uno de los dirigentes, hay de chicanos por la causa. Que se me dijo que Otón se ha pedido. No estoy seguro. Otón. Ajá. No, no, no. No estoy seguro. Pero ahí uno de ellos dijo que los impugnos del Globo la limpiaban. Se me dijo que la limpiaban el jueves. Todas las le dan su buena limpia. Y no, ya después de limpiar, no dejaban entrar a los mexicanos ahí. A la iglesia, exacto. Porque la vuelta de la semana, le limpiaban. Antes de que le limpiaran, no dejaban entrar como el jueves. El jueves o el viernes era el día de las albercas para los mexicanos, exacto. No le limpian, no sube pura y ya no podían entrar mexicanos. Puro gringo. Se bañaban toda la semana y cuando iban a limpiar, dejaban entrar a la raza. A limpiar ahí, a pagarse, pues. Ya cuando estaban sucias, exactamente. Muchísimas gracias, Javier, por estar en sintonía. Eso es para los mexicanos. A pesar de todos los minutos de la vergüenza, nos traen como nos ha dado. Estamos aquí, ¿cómo lo ve? Seguimos, ¿verdad? Oigan, somos tercos. Esperemos y podamos cambiar. Y la única manera de cambiar esa situación es, Javier, ¿cuál cree usted que es? Gracias. Votando, ¿verdad? Tenemos que salir a que se escuche nuestra voz en las elecciones. Gracias, Javier. Y nos vamos con Víctor. Adelante, Víctor. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mari. Saludos a todos sus invitados. Saludos. Cuéntenos, Víctor. La escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, estaba tratando de ver si agarraba la cuestión del libro, pero me gustaría que a ver si esta persona que está hablando de la historia de concretamente la frontera de Arizona. La historia es de los mexicanos en Phoenix, nada más. Esa es la historia. Sí, pero, o sea, me dio dato muy interesante porque estoy casada con una chica de Sonora. Ajá. Es de mi niño, pues me gustaría que ellos conozcan sus raíces, ya que mi esposa es descendiente de su abuelita, Arayaki. Entonces, quisiera saber dónde se puede comprar el libro y todos esos detalles para que conozcan por la historia de su segundo país, pues, ¿no? Claro que sí, Frank. ¿De dónde se puede comprar? De los detalles. Y te felicito por estos programas. Creo que va a quedar muy corto y que si puede ser invitado este señor para que dé más detalles. Claro que sí. Sí, estamos muy agradecidos porque el día de esta clase de panelistas. Muchas gracias. Gracias a usted, Javier. Pues, Arcadia es la compañía que... ¿Distribuye su libro? Arcadia, ¿qué? Arcadia Publishing. Arcadia Publishing. ¿Se puede comprar en Amazon? Si le llaman, ¿usted lo vende? ¿Cómo funciona? Sí, Amazon lo tiene. También, quién sabe, que puedes ir a las tiendas y dile que quieres. Es, los mexicanos, es en inglés, los mexicans de Phoenix, los mexicanos de Phoenix. ¿No está en español? No, está en inglés. Ok, perfecto. Pero la mayor es retratos de la gente que estoy hablando de. Una recopilación de imágenes, de fotografías de los mexicanos aquí. Muchas fotografías, más que, pero es en inglés. ¿Tiene usted un número telefónico donde la gente le puede llamar si usted puede vender directamente el libro o no lo vende? No, yo no estoy vendiéndolo, pero pueden ir a las tiendas donde venden libros y más dile los Arcadia Publishing, los mexicanos de Phoenix. Javier, vamos a investigar y en los medios sociales de marirrabago y marirrabago.com le voy a poner donde usted puede encontrar ese libro. Mi asistente ya está investigándolo. Nos vamos entonces rapidito con Víctor y José Luis. Adelante, Víctor y José Luis. Le escuchamos, Víctor. ¿A mí? Sí, adelante. Le escucho. Sí, bueno, yo pensé que estaban hablando de los mexicanos aquí en todo Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros aquí hemos estado toda la vida. Ahora también los mexicanos mexicanos también pelearon en la guerra. Se llamaban las águilas, las águilas mexicanas. Exacto. Y que por razón de su valentía, ellos le dieron un triunfo a la guerra. Entonces, bueno, pues cuando se hablan de los mexicanos aquí en este país, aquí hemos estado todo el tiempo. Y en las épocas le pusieron a Michigan. En las épocas le pusieron Michigan, no pudieron pronunciar Michoacán y le pusieron Michigan. Y hay que investigar qué significa Michigan. Perfecto, nos los deja de tarea. Gracias a usted, Víctor, por unirse. Nos vamos rapidito con José Luis. La última llamada. Bueno, María, perdón. María, que se nos acabe el tiempo. Adelante, María. La escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días, María. No soy mexicana, pero me gustó mucho la historia. Y nada más quería saber, si en ese tiempo también preparaban la chicha para los que les gustaba el trabajo. Y si quieres saber, ya escuché antes y puedo conseguir el libro. Y me gusta mucho la historia. Y ojalá vuelvas a hacer un programa con el señor, porque no ahorita se va tan rápido. Muy rápido. Está comprometido ya, Frank Barrios, a regresar con nosotros. Gracias, María. Muchas felicidades y mil gracias. Hasta luego. Qué padre que se generó tanto movimiento en torno a este tema. Es una muestra más de que necesitamos conocer más de nuestra historia, David. Definitivamente, yo soy un creyente que tenemos, estamos obligados a conocer la historia y nuestra historia, porque solamente así se levanta algo dentro de ti. El orgullo. El orgullo y más, sobre todo para ser más participativos en la vida de este país. Vamos a estar trayendo, pues, historia porque creemos que sirve de mucha motivación. Para, vuelvo a repetir, necesitamos involucrarnos más. Y vamos a aclarar de nuevo para aquellas personas que se acaban de unir a nuestro programa. Estamos hablando de la historia de los mexicanos en Phoenix. Ese es el enfoque del día de hoy. Los mexicanos, obviamente, en este país tenemos muchísima historia. Hay muchos ángulos que en una hora no es suficiente tratar. Pero vamos a comprometer a Frank Barrios que siga con nosotros. ¿Por qué nace la necesidad, Frank, de escribir este libro, Mexicans en Phoenix? O los mexicanos en Phoenix. Sí. Estaba con unos amigos míos, el Santos Vega, el doctor Santos Vega, y otro Burrell, José Burrell. Eran profesores de la Universidad de Tempí. Y ellos, Burrell, escribí uno de los mexicanos de Scottsdale, Santos Vega. Escribió un libro de los mexicanos de Tempí. Y yo escribí un libro de los mexicanos de Tempí. Le dijimos que lo íbamos a exprimir, ¿eh? Sí, pero teníamos unos profesores, estaba trabajando con ellos con la ciudad de Phoenix, y agarramos mucha información. Pero yo también, aparte, porque mi familia, mi abuela nació cuando todo era parte de México, y de parte de mi papá eran de Tecate, Baja California. Y, pero, la chanza para agarrar toda la información, yo empecé el libro de la historia de los mexicanos de Phoenix. Y doctor Burrell, doctor Burrell, los de Scottsdale, y doctor Santos Vega, los mexicanos de Tempí. ¡Qué barbaridad! Frank, entonces, ¿por qué? Bueno, ya tenemos escasos segundos. ¿Usted fue entonces, nació en Phoenix, su papá, su mamá, ¿de dónde eran? Mi mamá nació aquí también, de Phoenix, pero mi papá nació en California, pero sus padres eran de México. ¿Y los abuelos maternos suyos? Pues, de mi mamá, al lado de mi mamá, era mexicana. Y su papá era de Europa, era Yugoslavia. De Yugoslavia. Bueno, pues, muchísimas gracias, Frank Barrios, un honor tenerlo con nosotros, David. Gracias por traernos estos temas. Un placer, un placer. Increíbles para nuestra comunidad, que nos enriquecen y, sobre todo, nos llenan de ese orgullo que requerimos hoy en día como comunidad. Gracias a Enrique Mañón en los controles, personal de Conmar y Rábago. Y usted, por su sintonía, continúe esta conversación en casa, en su vecindario, en su lugar de trabajo. Y vamos a conocer más juntos de la historia de los mexicanos, no solamente en Phoenix, sino en todo Arizona. Y ya volvemos. Pásela bonito. Pásela bonito. Pásela bonito.